Buenas tardes, habla Andrés Cabrera de Bausate TV. Aquí estamos en el Congreso de la República para entrevistar al congresista Johnny Lescano de Acción Popular. Estamos aquí con el congresista Johnny Lescano. Bueno, deseamos saber sobre algunas situaciones que se están dando en la actualidad en nuestro país, sobre todo en la política. Ante los escándalos de Odebrecht y otros de corrupción, ¿cómo hace usted para mantener una buena imagen personal como congresista? Bueno, actuando como me han educado mis padres, como persona, con los valores que durante toda la vida he ido cultivando. Y no los he perdido y los sigo practicando porque es algo ya con natural de mi persona. La solidaridad, la honradez, la ética que tanto falta hace en el Perú. No me he enriquecido en el Congreso, no soy millonario, soy político de hace 17 años atrás, pero me mantengo con un funcionario público más. Yo vivo de mi sueldo, que lo trato de utilizar adecuadamente y correctamente. Me da tal que yo creo que ese es el secreto, los valores que uno tiene desde la familia. Y si hay algo que denunciar, lo denunciamos. Gracias a Dios, no nos tiemblan las manos, no nos tiemblan los pies. Y tratamos de decir las cosas tal como son. Pero ante una coyuntura de esta naturaleza y uno siendo político, siendo parlamentario, tiene que luchar por hacer algo para erradicar este tipo de corrupción que está viviendo el Perú. Muy complicada. Casos de narcotráfico metidos en la política, corrupción de estas organizaciones criminales. Tenemos que hacer algo y creo que es compromiso de nosotros seguir luchando desde el Congreso y los ciudadanos desde el lugar donde estén trabajando. ¿Y qué medidas piensa usted que debería tomar el Congreso para recuperar de repente un poco la imagen y de alguna forma de caída que tienen los congresistas a nivel nacional de las personas? No, yo creo que este Congreso es insalvable. Yo creo que ese Congreso ya no tiene cura. Hay mucha denuncia de corrupción, denuncias de delitos cometidos por un gran número de parlamentarios. Y, consecuentemente, por eso nosotros pensamos que se tiene que cerrar este Congreso y adelantar las elecciones. Como yo creo que este gobierno debe ser un gobierno de transición el señor Vizcarra y adelantar las elecciones, porque el señor Vizcarra no ha sido elegido como presidente. Ahí está por accidente. De manera tal que yo creo que no, la imagen de este Congreso se va a fortalecer cuando sea bien elegido los parlamentarios, que la gente vote a conciencia y no a veces cuando les llevan algún tipo de regalo, como sucede en algunas oportunidades. Y cuando el pueblo se dé cuenta de que hay que apoyar a la gente que no va a prometer cosas ni a llevar dádivas o regalos, yo creo que necesitamos una refundación de los poderes del Estado en el Perú. Pero creo que no, este Congreso ya es realmente insalvable. Yo creo que, al contrario, está trabajando este Congreso penetrado por el delito. Yo siento que no corresponde, no merece el Perú tener un Congreso de esa naturaleza. Usted, con su experiencia en el Congreso, ¿cuántas veces ha de repente escuchado las propuestas de la población? Si de repente algunos de sus proyectos han sido influenciados por el mismo pueblo, por la misma población. Yo atiendo 10.000 personas al año, y muchas cosas han salido de denuncias que hacen, los proyectos de ley, la eliminación de la renta básica de la telefonía, por ejemplo, los teléfonos fijos, te cobran sí o sí 60, 70, 80 soles, hables o no hables por teléfono. Hasta ahora este Congreso, que ha sido capturado por los lobbies de estas empresas corruptas, no elimina ese tipo de cobros. Por ejemplo, eso ha salido del mismo pueblo, de la denuncia del mismo pueblo. O las personas, viudas, que ganaban 9 soles al mes, 9 soles al mes. Eso ya no es pensión, eso es una violación a sus derechos de las personas. Y tuvimos que hacerle incrementar y le han aumentado 100 solesitos a esas viudas, que es un monto absolutamente insuficiente. Pero esas cosas nosotros las sacamos y las percibimos con el contacto con la gente. Y la gran cantidad de personas que vienen a mi despacho, yo creo que soy el parlamentario que más personas atienden en este Congreso. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que hay de largo una atención al pueblo que no... Pienso que no hay otros parlamentarios que atiendan ese nivel de personas, ¿no? Tú vas hoy 10 lunes, tú vas a la Guayaga 358, y el único cola que tiene para atender a la gente es el despacho congresista de Escano. Fuera de humildades y cuestiones, pero sí, nosotros tenemos mucho contacto con la gente. Bueno, y de repente, de estos proyectos, ¿cuáles han sido aprobados y de repente cuál es el...? Tenemos, no, nosotros tenemos el Código de Defensa del Consumidor, que es una ley, la ley anti-bullying, para no permitir el bullying, el maltrato permanente a los niños en los colegios, que es un mal que se está, más bien, está aumentando y lamentablemente... Sí, o la ley contra el maltrato animal, donde el maltrato animal ya... O la muerte animal de forma cruel es un delito, ya no nos falta una cuestión así sin importancia, es un delito. O la ley de retiro del 95.5% de los aportes de las AFPs, que también es un proyecto mío. De manera tal que hay muchas cosas importantes que hemos hecho. O la restitución de la letra original del himno nacional, ahora ya no se canta este, el largo tiempo, el peruano oprimido. No, ahora se canta, ¿no es cierto?, hacia la primera estrofa del himno, que también ganamos esto en el Tribunal Constitucional. De manera tal que tenemos muchos proyectos y que se han convertido en leyes. Para terminar, ¿qué nuevos proyectos tiene en mente el congresista? Hoy día salía con un paisano mío, que es un hombre que ha dedicado bastante a hacer denuncias respecto a las necesidades que tiene el pueblo, al Perú Profundo, y verificó en una denuncia que tenía en mi despacho, por eso de ahí salen las leyes, recogió en mi despacho una denuncia de que había un pescador que ganaba 11 soles al mes como pensión. Entonces no solamente las viudas ganaban pensiones miserables, sino los pescadores, 11 soles. Fue a buscarlo al pescador y nos encontró que no era solamente él, sino muchos más que ganan no 11 soles, sino 7 soles al mes. Y consecuentemente estoy pensando en presentar un proyecto de ley para que al igual que las viudas que le han incrementado 100 soles, a estos hombres les paguen algún monto más, porque eso, repito, ya no es pensión, eso es violación. No sirve ni para ir a recoger la pensión al Banco de la Nación, ni para el pasaje. De manera tal que sí, estamos haciendo este proyecto que es urgente, porque tiene que ver con la vida misma de esta gente que ha dado su vida trabajando en el mar, en condiciones difíciles, y lo vamos a hacer a probar rápidamente, porque la penuria y el sacrificio que hacen estos trabajadores en el Perú, ellos no más lo viven día a día. Y el Congreso tiene la obligación y el gobierno tiene la obligación de reivindicarlos, por lo menos en la edad que se encuentran, que tienen 70, 80 años. Doctor, por ello mismo el pueblo los elige para que sean su voz. Así es, entonces, yo soy representante de Lima, en fin, antes fui de Puno, pero nosotros debemos preocuparnos por todo el país y las necesidades que hay en todo el país, de esta manera que es un problema que indigna, como gente que ha estado en el mar durante tanto tiempo, algunos discapacitados, les paguen 7 soles, y la ONP, que debía estar diciendo, oiga señora, que hay personas que ganan 7 soles, debemos aumentar, señores ministros de Economía, de Comunicación, no dicen nada, y ganan millones, o gastan, gastan millones de soles pagando abogados los señores de la ONP, y no decir, bueno, aquí hay casos que no corresponde dejarlos así, sino atenderlos adecuadamente, que tenemos que verlos. Bueno, congresista, muchas gracias. Muchas gracias. Saludo a Bauxati Mesa, a los jóvenes de Bauxati Mesa. Muchas gracias, estuvimos con el congresista Lescano, y habló Andrés Cabrera para Bauxati TV.